Vamos a conocer más detalles de lo que ocurre en la capital ucraniana y en el resto de todo el país. Esto con nuestra enviada especial Irene Sabio a Kiev. Irene, ¿qué detalles se conocen del avance de las tropas rusas hacia Kiev? Pues aquí en Kiev una certeza es que las tropas rusas siguen avanzando, no están tomando posiciones sino que están avanzando rápidamente, lo que indica que quieren llegar a la capital. Y según algunas informaciones ya se encontrarían en los suburbios, como tú has dicho han bloqueado el acceso en la zona oeste, pero también es cierto que hay muchísimos rumores y que algunos de estos son muy difíciles de confirmar en la inmediatez. Lo que es una certeza es que si pasamos una tarde más tranquila en la que no escuchamos muchos estallidos, o muchas explosiones, hace una hora las sirenas volvieron a sonar, las sirenas de alarma, y después de eso volvimos a oír estallidos. ¿Qué significa, Irene, que hayan bloqueado el acceso por el oeste? ¿Cómo planea defenderse la capital ucraniana? ¿Qué significa? Significa bloquear la vía de salida hacia el oeste. El oeste es la zona en la que están huyendo la mayoría de las personas que se encuentran ahora en Kiev, ya sea para dirigirse a la ciudad de Lviv o para cruzar la frontera con Polonia, que es el caso, por ejemplo, que está permitido para las mujeres y los niños y también los ancianos. Con lo cual significa cerrar esa vía de acceso que en este momento algunos ucranianos consideran como su posibilidad de sentirse a salvo. ¿Qué implica esto, Irene, para la población civil? ¿Se ven en más momentos de huida? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, las vías de acceso, hasta esta reciente noticia que comentábamos antes, aparecían completamente, había embotellamientos en esas vías, se los hubo toda la mañana, y digamos la huida de la población se ve también ahora en las calles, aquí en la misma Plaza Maidán, donde nos encontramos en las cercanías. Hay poca gente en la calle, hay un silencio bastante inquietante y muchísimas tiendas, la gran mayoría de las tiendas están cerradas y no se sabe cuándo volverán a abrir, lo cual también supone problemas para conseguir comida, a la vez de que hay dificultades, por ejemplo, para conseguir una habitación de hotel en algunos hoteles que han cerrado, porque los trabajadores han decidido que prefieren estar con sus familias o también, como comentábamos antes, huir hacia otras zonas del país. Irene, gracias como siempre por el trabajo que está realizando desde Kiev, la capital ucraniana, en estos momentos de tensión, un gran abrazo, y por supuesto, cuídese mucho, Irene.